En esta lección vamos a aprender cómo crear un ListView que presente varias columnas. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y continuamos trabajando con el ListView. Pero en esta ocasión, bueno, pues vamos a colocar un ListView que tiene varias columnas. Para esto, bueno, pues vamos a aprovechar una de las vistas que tiene el ListView, que es el GridView. Pero bueno, antes de que podamos empezar a trabajar con esto, vamos a crear una clase. Una clase que nos va a servir como contenedor para la información que nosotros tenemos. Entonces, por favor, creen su proyecto y ya que tengan creado el proyecto, adicionen una clase que le vamos a llamar Frutas. Entonces aquí tenemos ClassCFrutas, va a ser una clase muy muy sencilla, únicamente la estamos utilizando para guardar información en este ejemplo. Entonces, bueno, pues vamos a tener nombre, costo y cantidad como atributos. String para nombre, doble para costo, entero para cantidad. Creamos sus propiedades y aquí tenemos el constructor en el cual recibimos como parámetros el nombre, el costo y la cantidad y lo asignamos a los atributos en términos. Entonces, es realmente una clase muy muy sencilla. Una vez que ya la tengan, entonces vamos a la creación de nuestra interfaz de usuario. Muy bien, empecemos a crear la interfaz de usuario. Vamos a tener el ListView y después el botón de seleccionar. Entonces, creamos nuestro ListView. Desde luego tenemos el tag de apertura, el tag de cierre, el nombre va a ser LVFrutas y vamos a colocar un margen de 10. Entonces, adentro del ListView vamos a hacer uso de un tipo de view, de un tipo de desplegado. Por eso necesitamos utilizar ListView.view, que también tiene su apertura y su cierre. ¿Cómo vamos a desplegar? Bueno, pues vamos a desplegar utilizando a GridView. GridView también tiene su apertura y su cierre. Y vamos a tener que definir cada una de las columnas que nosotros deseamos utilizar. Entonces, vamos a tener tres columnas. Una columna para nombre, otra columna para costo y otra columna para cantidad. Entonces, empezamos definiendo nuestra primera columna. Tenemos GridViewColumn, el nombre que vamos a poner en el encabezado, que es nombre. Aquí está. Luego el ancho que le vamos a dar, 120. Y vamos a hacer un binding. Entonces, hacemos uso de DisplayMemberBinding y ponemos el binding con nombre. Es decir, con la propiedad nombre que estamos nosotros declarando en nuestra clase de frutas. Luego vamos a hacer algo similar para la parte de costo y después para la parte de cantidad. Una vez que ya hemos finalizado de definir todas nuestras columnas, cerramos el GridView, cerramos también el ListView.view y el ListView completo. Entonces, ya tenemos todo esto definido. Ahora, más abajo vamos a colocar aquí, pues al botón. Entonces, este botón va a llevar por nombre, btnseleccionar, como contenido, seleccionar. Y vamos a dar doble clic en su evento de clic para que nos genere el handler. Entonces, vamos a hacerlo y ya nos manda al código, al CodeBehind. Bueno, aquí estamos en nuestra clase de MainWindow. Y vamos a aprovechar que estamos aquí, ¿para qué? Pues para crear una lista donde nosotros vamos a guardar los elementos y rellenar esa lista con algunos elementos inicialmente. Entonces, creamos nuestra lista. Hacemos uso de List. Es una lista genérica. Entonces, no se les olvide que tenemos que tener Using System Collections Generic. El tipo que va a guardar la lista es Cfrutas. Le vamos a llamar Elementos. Adentro del constructor de MainWindows, después de la inicialización de los componentes, vamos a adicionar cada uno de los elementos. Entonces, adicionamos una instancia de frutas, que es para manzana, con 12.50.20. Una instancia de frutas para pera, con 8.75.12. Y una instancia de frutas para plátano, con 10.25.30. Ya tenemos entonces nuestra lista. Ahora vamos a indicar que esta lista es la fuente de información para ListView. Entonces, tenemos lbfrutas.itemsource igual a elementos. ¿Ok? Y entonces, bueno, ya cuando hagamos el desplegado, pues ya se va a poder conectar con el nombre, con el costo y con la cantidad. Bien, vamos entonces a nuestro botón de seleccionar, que es al que le estábamos creando el handler. Entonces, bueno, vamos a crear un objeto de tipo Cfrutas, que le llamamos Fruta. Y, ¿qué va a ser este objeto? Bueno, pues va a ser el elemento seleccionado y hacemos un Typecast a Cfrutas. Entonces, luego, bueno, estamos simplemente aquí formateando una cadena, que va a ser nuestra cadena mensaje. Y aquí va a decir, la tal tiene un costo de tanto y hay tantos. Es decir, fruta.nombre, fruta.costo, fruta.cantidad. Y por último, hacemos un MessageBox, en el cual estamos mostrando el mensaje. Y ponemos el título de la fruta seleccionada es. Entonces, bueno, ya tenemos aquí el código. Vamos de regreso al editor. Ya está todo. Estamos cerrando el Stack Panel. Estamos cerrando la ventana. Está todo listo. Ahora sí, podemos entonces llevar a cabo la compilación y la ejecución de nuestro programa. Muy bien, aquí ya tenemos el programa ejecutándose. Está ListView con sus tres columnas. Y cada uno de los elementos que nosotros hemos colocado. Entonces, tenemos a la manzana con costo de 12.5, cantidad de 20 y todas las demás. Vamos a seleccionar una. Por ejemplo, la pera. Ahí está seleccionada. Y damos clic al botón de Seleccionar. Entonces, ya nos aparece. La fruta seleccionada es. La pera tiene un costo de 8.75 y hay 12. Podemos hacer plátano. Plátano tiene un costo de 10.25 y hay 30. Y vamos a hacerlo para manzana. La manzana tiene un costo de 12.5 y hay 20. Muy bien, pues ya tenemos entonces nuestro ejemplo. Y hemos visto cómo podemos crear un ListView que contenga varias columnas. Pues espero que esta lección les haya resultado útil e interesante. Por favor, coloquen sus comentarios aquí en este video. Me gusta mucho saber sus opiniones y los comentarios sobre esta lección y el canal. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!